Muy buenas gente, soy Mine y bueno, les traigo SCP con Timer Breeze, pero es una nueva versión que ha sacado hace muy poquito, es la versión 0.6.6, una nueva actualización. Y bueno, como ya tenía ganas de traerlo al canal, he dicho pues ya aprovechamos esta actualización que ha salido, creo que hará cosas de un par de semanas, una semana más o menos. Y he dicho pues cojones, vamos a traerlo ya al canal y que la gente, si no ha jugado la anterior, que fue la primera versión, fue bastante, fue muy aclamado, estuvo muy bien. La verdad es que a mí es uno de los juegos que más me ha acojonado y espero que esta actualización pues merezca la pena. Yo supongo que sí, no he visto pantallazos ni nada, esta vez no he visto nada, solo por foros y tal me lo he encontrado a la actualización. Y he dicho pues vamos a verlo, supongo que cambiará ya, supongo que el bicho será el mismo, ¿no? El típico muñequito este de los cojones, que es más feo que pecarle un padre o un carcetín mojado. Y pues yo creo que será el mismo, cambiará a lo mejor, no sé, si empezaremos donde la otra vez, que era en un ascensor. Y poco más, vamos a ver si empieza. Bueno, ya estamos aquí, vale, esto ha cambiado, ya no estamos en el ascensor, que es donde empezábamos antes, sino que estamos aquí en una habitación, ¿no? No sé, no sé qué... como veis tiene váter, tiene... y hay una puerta, pues tendremos que salir, ¿no? digo yo. ¿Cómo cojones algo? No, no se abre. ¿Cómo salgo, tío? ¿Habrá que coger llave? No sé, no sé. No sé, pero aquí a ver si hay algo en el lavabo. No, ¿cómo salgo, tío? Ábrete, sésamo. Ábrete, mierda. No sé, no sé cómo se abre eso, tío. ¡Eh! ¿Un soldado? ¡Follow me! O sea, quiere que le siga. Ok, pues venga, anda. Tengo que seguirlo, ha dicho follow me. Está un poquito enlagueado. Vale. Bueno, vamos a seguirlo. Me está en el... es como que me está escoltando, ¿no? Me quiere llevar a algún lado. Y, pues bueno, vamos a ver a dónde me quiere llevar. Allí hay otro. Hay muchas... Por allí hay más puertas, no sé si... No vamos a seguirlo y punto. A ver. Vale, ahí hay otra puerta, pero no. Él quiere que le sigamos. O sea, que vamos a seguirlo. A ver a dónde me lleva. Ya sabéis que, bueno, pues... La barra espaciadora es para pestañear, que es la barra de abajo, pero no la de abajo del todo, sino la de arriba, que tiene un ojo, ¿vale? Pestañeamos. Y para correr, pues el chip. Y un poco más, ¿vale? Este es el... 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 El croncete, ¿no? El SCP-173, que es el que da juego al que manda aquí, ¿no? A ver esto... ¡Ah, amigo! Vale, vale. Esto ha sido como una intro, ¿no? Una intro diferente a la de antes, porque antes directamente, pues... Aparecíamos aquí directamente. Y aparte, estos dos prisioneros, que parecen ser prisioneros... Eran dos maniquís. O sea, que esto lo han cambiado. Bueno, eso está bien, ¿no? El ascensor también está cambiado. Estaba mucho peor. Antes. Abrete si estamos... Tengo que salir de aquí, porque si no me folla. No sé por qué van a estar lagueados, pero bueno. Ahora se supone que es cuando el... SCP-173, pues se carga a los dos prisioneros. Se van las luces y viene a por mí. O sea, que hay que esperar. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está ya, ahí está ya. Su puta madre. Vale, vale, vale. Me tengo que mirar de aquí, pero cagando leches, porque... Oh, está ahí arriba, está ahí arriba. Está tiroteando. Está ahí arriba. ¡Corre! Vámonos, 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 vámonos. Vale, aquí hay una habitación. Joder, ya está la sirena dando por culo, vale. Aquí, pila. Vale, esto viene a ser como antes. A ver, supongo que habrá una máscara por aquí, ¿no? Hemos cogido una carta, una carta, no, un papel. Vamos a ponerle la máscara. Vale, ya la tenemos. Y a ver. ¡Uah! ¡Joder! Vale, no está, no está, no está, no está. Sigamos, sigamos. ¡Oh! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Oh! ¡Hostia, su puta madre! Ya sabéis, gente, que no podemos perderle de vista ni pestañear cerca suya, ya que si no, pues nos folla el puto culo. Cerrar la puerta. Nos miramos de aquí. Por eso que se escucha son los gases, que por ello, ¿no? Pues... ¡Ah! Pero vámonos. Por los gases, pues es por lo que tenemos aquí la máscara, la... Sí, la máscara de humo. A ver, ¿te? ¿Veis? A ver, vamos a quitarnos esto. Quítate, eh, mierda. No sé cómo se quita ahora. Es cliclando, ¿vale? No sé, no sé, no sé. Se me ha quitado ya. A ver, ¿esto qué es? Vale, estos son como generadores, ¿no? Son generadores. Aquí no sé qué pasa. Vamos a seguir. A ver... A ver... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Vale, pues de aquí nos vamos. Nos vamos, pero ya. Vale, 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 vamos a coger esto de aquí. Y nos piramos ya. Es que no quiero dejar de mirar, tío. A ver aquí dónde estaba la escalera. De los putos cojones. Vamos a ponerle una máscara y... Y había otra puerta. Creo. Que había otra puerta. Sí. Ahí a la derecha de por donde salimos antes hay otra puerta. O sea, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar a ir por aquí, que es un pasillo. Y no podemos, está cerrada. Pues me cago en tu puta madre. No, pues vamos a regresar. No sé, porque no sé para dónde hay que ir. Me he dejado la puerta abierta, muy bien. Vale, ¿esto qué es? Esto nunca he sabido cómo se maneja. Vámonos. Vale, no. Odio los pestañeos de su puta madre. Hay unas escaleras. Supongo que habrá que cogerlas de alguna manera. Subir por ella. Pero este tío estaba por aquí. Estaba por aquí. Estaba aquí. Ya no estás apirado. ¡Ay, pestañeo, pestañeo, pestañeo! Vale. ¡Hola! ¡Hola! Soy tu amigo. ¡Quiero paz! No a la guerra. Es que no sé para dónde tengo que ir, Dios. El tío estaba aquí, ¿no? No se ha meneado también. No te muevas más. ¡Oh! ¡Joder! Dios, yo no juego más a esto, tío. No juego más. Me pone muy nervioso este juego. Dejaré el link en la descripción, ¿vale? La verdad es que se han superado. Acojoran mucho más. Y poco más, gente. Yo paso ya de jugar. Link en la descripción. Dale a like si te gustó. Y nada, pues suscríbete. Dale a like. ¡Si se ha lou Dan. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!